Bueno, pues con respecto al trabajo, pues también en los últimos sobre todo 10 años han habido grandes cambios que estamos viviendo ahora y lancé la pregunta a varias personas de distintos entornos a ver qué cambios veían ellos que había pasado en estos 10 años. Y estas fueron algunas de sus respuestas. Se han perdido muchos derechos laborales, perdida de voz en el trabajo, condiciones laborales, salarios cada vez menores. Otra persona me decía gran facilidad para perder el trabajo y la estabilidad, pero más dificultad todavía para conseguir otro en condiciones similares o mejores y sobre todo para los más jóvenes o para las personas más mayores. Cada vez tenemos que producir más con menos personal. Lo productivo está por delante de la persona. La persona es otro bien, fácilmente sustituible. Falta de igualdad de oportunidades entre nosotras y nosotros, mujeres y hombres. Otra persona me decía, solo se tiene en cuenta el trabajo remunerado. El no remunerado, el cuidado de los hijos e hijas, los ascendientes, no se tiene en cuenta a pesar de que también da un gran beneficio a la familia y a la sociedad. Es decir, que solamente el que tiene beneficio económico vale. Problemas para conciliar el trabajo y la familia, los primeros que lleven los trabajos son las personas más vulnerables, las personas extranjeras, sin formación y los últimos en encontrar de nuevo nuevas oportunidades de trabajar. El trabajo no siempre garantiza tener una guía digna ahora mismo. No sé si alguno más podrías añadir en qué momento estamos, qué ha cambiado, dónde nos encontramos y también igual si ves algo en positivo, ¿no? Tengo que confesar que cuentas eso y así como en el resto de las preguntas no sé si es posible decir, bueno, si pasa algo, pero también tienes algo bueno o esto. Aquí, a mí, personalmente, se me hace muy difícil ver llamas de esperanza significativas. El ámbito laboral, el ámbito de un trabajo, ha sufrido un deterioro significativo y se podrían añadir más cosas. Pues la individualización de las relaciones sociolaborales, es decir, ya no a los sindicatos ya no explitan nada, ni los convenios. Eso todo es, como me arreglo yo, como trabajador con la empresa o con sus responsables y todo lo que eso significa. Es decir, podríamos añadir unas cuantas más. Si se me ocurre pensar en algo positivo en este terreno laboral y económico, pues volvería a un tema de la economía social, de la economía solidaria, de la banca ética, esas experiencias que van surgiendo, que yo creo que habría que hacer una apuesta firme por ellas, digo, si hay faltados, le ha incido un poco más en esto. Pero a mí de todo lo que tú dices, pues yo lo escucho claro desde mis cincuenta y tantos años y pienso sobre todo, bueno, primero, pienso, yo puedo perder mi trabajo mañana, sería capaz de tirar para adelante, yo creo que, sí, ya nos atañaríamos, pero miro a mis hijos y digo, esto es qué futuro les espera. Y cuando me hago otra pregunta por los jóvenes o por los hijos, entonces cuando digo, tenemos que conseguir que tengan capacidad de, la suerte que nos tenían los demás, de elaborar nuestros proyectos de vida autónomos, sin grandes cosas, pero proyectos de vida autónomos, en los que hemos podido decidir que tenemos una vida propia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, siendo eso una búsqueda importante, estoy convencido de que esa búsqueda solamente se va a convertir en realidad si renuncian al modelo que se les propone socialmente. ¿Qué es la diferencia que te entiende respecto de nosotros? Nosotros podemos elaborar nuestros proyectos vitales, más o menos satisfactorios, es muy satisfactorio, sin tener que renunciar al modelo que me ofrecía la sociedad. He sido yo el que ha decidido, esto no, esto no, esto no me conviene, yo esto no quiero, a mí me vais a engañar, pero si yo a querer, me quedo con todo el paquete y soy capaz de desarrollar mi proyecto profesional, con una vida, con unos bienes materiales, con unas comodidades, con unos servicios, no, perfectamente. Sospecho que a nuestros jóvenes van a tener, no, sospecho no, es una realidad que tienen ya, de hecho, muchas más dificultades que nosotros para hacer eso, pero además, solo lo van a conseguir si de antemano deciden no dejarse seducir por el modelo que se propone. Y esto es muy complicado. ¿Cómo hacer una apuesta por la vida sencilla, por el no consumismo, por no tener vacaciones para ir a cualquier sitio que se quiera, por un estilo de ocio constructivo, creativo y no puramente consumista? ¿Cómo hacer opción de eso? ¿Cuándo es ese ideal que te ponen? Bueno, pues solamente si te das cuenta que o decides renunciar a eso o si no, nunca vas a tener capacidad de elaborar un proyecto libre. Y no sé si los padres hemos utilizado a los cositos para que sean capaces de tener el arrojo que se siente. Eso creo que nos hemos equivocado generacionalmente y no los hemos preparado para eso. A mí me da la sensación de que con esto del trabajo y de la economía estamos viendo ahora lo que se nos decía hace más de 30 años. Quienes somos aquí veteranos y veo unos cuantos, os acordáis de asociar los tres tercios y años 80 se decían estamos viviendo y aquí, en concreto, pues no lo veíamos en la secuela. A día de hoy, y eso está claro, hay una minoría, que no es un tercio, es mucho menos un tercio, que vive espectacularmente bien, que ha ganado esta crisis, hay un tercio, no, algunos más, que nos mantenemos más que bien y hay un tercio que está, en principio, excluido. Porque ya no es el 18% de gente que está en paro, sino toda la gente que trabaja y que no gana lo suficiente para vivir dignamente. Entonces, ya estamos en esa situación que se nos auguraba y se nos decía estamos viviendo en esa, no la veíamos y la tenemos. Y no acabo de ver yo la tendencia a la vuelta de esto. Yo no la acabo de ver. Y dicho eso, si quiere parecer que está en nuestra mano la de las generaciones mayores en estos momentos que no hemos preparado a nuestros hijos para ese estilo nuevo, que es el único que les va a posibilitar vivir dignamente. Somos nosotros los que tenemos que hacer la apuesta ahora por estas otras alternativas económicas. Tenemos que hacer apuestas por esas cosas que sabemos que están posibilitando o imposibilitando el futuro de nuestros hijos. Y yo creo que ese es el reto que yo digo. Cuando yo me pongo a que se dice bueno, a mí si me echan un mal que viene entre los aumentos y lo poco que gasto y no sé qué, pues ya, a ver, ya íbamos tirando. Yo no, no, no. Yo lo que tengo que hacer es trabajar ahora intensamente porque haya propuestas económicas que se adecúen a las posibilidades que van a tener nuestros hijos. Y eso es muy complicado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que me ha pasado recientemente. Hablando con gente a cuenta después de la banca ética y demás, ¿no? Pues todo el mundo, qué bien contra los bancos que son los ladrones. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos propuestas de banca ética. Bien. ¿Y cuánto da de intereses? Dice, amigo, si es que para que funcione la banca ética no puede dar interés. Pues vaya, pues es que... Pero no eras tú que decía que lo bajó son los ladrones. Dice, ya, ya, pero es que yo necesito sacar el rendimiento a mi dinero. Dice, pues que has equivocado. Bueno, bueno, estoy dispuesto a que no me den intereses. Para que pueda tener dinero los proyectos de utilizar sector de la economía social a través de nuestros ahorros, pues vale. Bueno, sabemos que el rendimiento de ese caso es para financiar esta remuneración. Pero, y la cuenta ahí, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Dice, ¿de qué me estás contando? Pues evidentemente me vas a ahora arañar 15 euros al año que te va a costar. Es que en el Banco Santander es gratis. Dice, pero espérate de ese esquema. Estamos en este otro esquema, en el que nadie gana dinero. Bueno, pues es que... Y ahí es donde digo yo, ¿cuánto recorrido tenemos por delante quienes nos decimos creyentes para despegarnos de todas esas adherencias sociales que a día de hoy somos conscientes que son malas, que son contrarias al evangelio y que además están perjudicando significativamente a mucha gente que tenemos alrededor y les van a perjudicar a nuestros hijos pasado mañana. Pero no nos esperamos esos esquemas. Y ahí es donde los creyentes tendríamos que ser uno de los principales constructores de esas islas de espinos diferentes.